La función notarial es el conjunto de actividades que realiza un profesionista autorizado en el Poder Ejecutivo con el objeto de dar certeza y seguridad jurídica a los actos o negocios jurídicos. Se pretende incorporar principios bajo los cuales los notarios públicos en el Estado deberán sujetarse como una forma de orientación básica y general contenidos en normas jurídicas, decisiones jurisprudenciales u opiniones doctrinarias que orientan la inscripción, el procedimiento y la organización del registro en un determinado sistema registral, garantizando con ello el Estado de Derecho.